Música Esta reunión es donde ustedes nos acompañan a lo largo de todo el país como lo venimos haciendo durante los últimos años a nosotros nos reconforta porque además de presentar novedades donde la empresa trabaja constantemente siempre estamos en contacto con los clientes escuchamos las cosas, digamos, importantes las críticas constructivas para mejorar y para nosotros es muy gratificante y también estar en hecho con la firma Uitana S.A. una persona que está de los orígenes de la empresa que la vio crecer gran parte de la historia viviente de la empresa es un orgullo, primero porque es un gran profesional hay una gran familia detrás y una persona que también está formando un equipo de trabajo un equipo de trabajo muy profesional chicos muy comprometidos y donde para nosotros son una parte de la empresa que está en San Vicente así que realmente es un orgullo porque no solo el profesionalismo sino ver la cantidad de clientes que están acompañando muchos están sembrando hubo tormenta por muchos lados así que, ¿qué más uno puede decir? y salió todo perfecto realmente hasta ahora, gracias a Dios para nosotros la presentación del modelo MAP3 es un desafío, como bien dijimos anteriormente que se propuso el equipo PLA en el cual nosotros somos parte como distribuidores y concesionarios allá por el 2013 parecía a lo mejor un logro muy lejano pero sí estábamos totalmente convencidos de que el cambio tenía que venirse porque lo demandaba el mercado porque se venía la competencia a nivel mundial había que estar preparado en calidad, en tecnología y bueno, después de una decisión de la empresa todos adelante se formó un gran equipo de trabajo que la verdad que eso es lo más maravilloso por sin el equipo que se formó no se hubiese podido obtener el resultado final que es este producto y la verdad que hoy nos llena de satisfacción y a mí particularmente ¿por qué? porque yo trabajé 10 años en PLA en relación de dependencia tuve la posibilidad de gerenciar la parte comercial durante 4 años y esto es... uno lo lleva en la sangre si no... no sos vendedor de fierro y de fierro con esta tecnología es un mercado muy grande es un trabajo que venimos haciendo hace ya más de 20 años aquí en la región cuesta, hay que mantenerlo continuamente porque el productor, el cliente no es de nadie él hoy toma decisiones en función de la calidad del producto de acuerdo a lo que necesita y de acuerdo al precio y al nivel tecnológico que vos le estabas ofreciendo props lupir con el equipo de género todo al punto pero aún no está escrito now 2 g Gracias por ver el video.